En este vídeo vas a ver cómo se hace el lavado de un coche con espuma activa. El FOAM, que traducido al español es espuma, pues esta es muy curiosa porque echa la espuma rosa. Pues me acerqué a lavar mi coche y curiosamente me encontré a mi amigo que iba a lavar suyo y digo oye, grábame y así enseño pues cómo funciona esto del FOAM. Así que primero me puse a lavar su coche, que es un Volkswagen Golf, un 1900 TDI. El 110 caballos, que lo tenía bastante más sucio que el mío, entonces el FOAM pues hay que dejarlo actuar un poquito más para que ablande la suciedad y luego ya se procede a la limpieza normal y corriente. Este lavadero es de unos amigos míos, pero que no es por hacer publicidad, simplemente que es que es la curiosidad de la espuma que es que huele hasta chicle. Me gusta mucho el resultado que deja final porque es que el lavado es súper limpio, no te deja después ninguna mota porque utiliza agua osmotizada. El agua osmotizada, pues es un tratamiento que se le hace al agua para que no deje residuos ya que elimina todas las impurezas que trae el agua. Con esto lo que vamos a evitar es que cuando terminemos de lavar coche, pues lo típico que sabe que hay veces que lo lavamos y te deja el rastro ese blanco y tenemos que pasarle un pañito, pues nada, con el agua osmotizada no tenemos que pasar trapito ni nada. Aquí estás viendo que ya le he dado con el FOAM y ahora pues ya estoy dándole normal con el agua y jabón, agua caliente y ya pues estoy intentando quitar todos los rastros de suciedad que haya quedado. Y ahí al fondo puedes ver el audio A3 mío que nunca lo he sacado en los vídeos y ahora pues lo voy a sacar, ahora lo vais a ver. Ya después de haberle dado con el jabón y agua caliente, pues lo que vamos a hacer va a ser enjuagarlo. Que en realidad hay un aclarado intermedio que yo me lo salto siempre porque me voy siempre al aclarado final que ya no trae con la cera incluida. Y aquí te dejo a cámara lenta cómo se ve el emblema del golf con el aclarado final, la cera. Vamos, esto es una pasada el lavadero este. Es que en verdad el resultado que deja es muy bueno y mis amiguetes este del lavadero que no es que me hayan dicho, oye, grábalo para que haces una publicidad y nada, 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 nada de eso. Yo he querido grabarlo porque ha dado la casualidad que he visto a mi amigo y digo, y yo, toma, coge mi móvil y grábame que vamos a lavar los coches y que se vea esto como es. Bueno, aquí tenéis el Audi A3. Tengo otros vídeos en el que sale el Opel Corsa que tengo, un Opel Corsa clásico. Yo le digo clásico, otros lo ven como un coche viejo. Uno Opel Corsa del 88, pero nunca me ha dado por sacar el Audi A3 que yo tengo. Y yo sé que hay gente muy amante de los 1800 Turbo 150 caballos y aquí tenéis delante uno de ellos. Este es el modelo del año 2002. Y no es el S-Line, pero tiene el equipamiento S-Line, los asientos recaros, el volante S-Line. Es el Ambition Plus, vamos, para que nos entendamos. Bueno, yo al coche que más traya le doy es al Opel Corsa, que si lo queréis ver, pues tengo un montón de vídeos de él. Vamos, no tiene nada más que mirar mi canal y hay vídeos del Corsita, como yo le digo. Y este coche pues lo tengo más reservado para los paseos, para hacer trayectos más largos. Entonces el coche, una vez que termine de lavarlo, lo vais a ver porque está impoluto. Tiene ahora mismo 220.000 kilómetros y eso son cosquillas ahora mismo para este coche. Porque el coche, aparte de que lo cuido bien, no lo esfuerzo, no agorganzo con él, pues el coche va como la seda. Y además que el coche, hombre, cuando te hace falta potencia, es que la tiene. Bueno, y se me olvidaba, el Volkswagen Golf de mi amigo, que lo hemos estado lavando antes, pues ese tiene 400.000 kilómetros. Otro coche que va como un reloj, de verdad lo digo, ¿eh? Es que la cosa es que mientras trates bien el cacharro, pues te va a dar buenos resultados, siempre. Y bueno, pues aquí estoy yo que parece que os estoy vendiendo el coche. Y la verdad que, hombre, tiene varios novios, ¿eh? Hay un montón de gente que me dicen, y yo, si vendes el coche me lo dice que me lo quedo. Que no, 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 que yo no vendo el coche. Yo estoy con el coche como Mateo con la guitarra, como se suele decir. Pero que, nada, que lo que estamos viendo es lo del lavadero, que no estoy intentando venderos el coche, ni mucho menos. Pero bueno, ya aprovecho y así nos explico un poquito más, pues, detalles del coche, tanto como del Golf, como del Audi A3. La verdad que siempre han tenido muy buena fama estos motores, porque, sobre todo los Volkswagen Golf, los GTI, que montan el mismo tipo de motor que tiene este Audi A3. Pero no sé por qué en los Golf, pues, ha sido más, más sonado, más, pero bueno, que lo tenemos también aquí en Audi A3. Y también hay mucha gente aficionada al Audi, y en concreto en el grupo Volkswagen. Y yo, pues, soy uno de ellos. Aquí tenemos los dos fieras, ya lavaditos. Bueno, ahí se ve de refilón un poco el interior, así que lo costará muy poco, pero bueno. Un día de estos voy a hacer un vídeo específico del Audi A3. Os voy a enseñar el interior y os voy a enseñar un poquito el motor y cuatro detallitos. Y aquí estáis viendo, pues, la pintura del Audi A3. Lo tengo, vamos, flama. La verdad que no lo puedes ver ahora mismo ni un fallo por ningún lado. Pero, en fin, bueno, he intentado grabaros ahí con detalle, que no deja ningún residuo, el lavadero este, cómo funciona el FOAM, y, bueno, pues, espero vernos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.